Como muchos de ustedes saben y quizás algunos no lo hayan visto, pero se había anunciado que una exhibición de Shingeki no Kyojin llamada Exhibición Final. Esta es una galería donde tú puedes ir a ver y puedes estar presente en una galería de arte de Shingeki no Kyojin. Lo principal acá, lo que se estuvo anunciando en Japón, es que en este evento se revelaría el audio del final de la historia de Shingeki no Kyojin. Esto claramente nos despertó la curiosidad a todos aquellos que seguimos la historia. Y pues bueno, ya se ha revelado el audio final que se encuentra en esta galería y para ahorrarte un poquito de dinero, un poquito nada más, para que no tengas que ir a Japón, te voy a enseñar el audio. Realmente no contiene ningún spoiler porque te voy a explicar. Mira, en Japón tú entras a esta sala que está completamente en oscura con ventanas y tú entras ahí y hay unas palabras en japonés y en inglés que te dicen Este es el final de la historia, escúchalo con cuidado, no tiene voces, es únicamente el sonido del final de Shingeki no Kyojin creado por Hajime Isayama. Por eso en este video te voy a poner primero este audio para que tú lo escuches y ya después iremos viendo qué es lo que pasa. Así que vamos a comenzar y a darle a escuchar el audio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.